Música Bueno, vamos allá, preparada Muy buena gente, bienvenidos aquí a otro simbolacro Bienvenidos aquí a mi canal, a probado a la primera Y hoy tenemos aquí a Maite Presente, ilicitana, ¿no? Porque estoy en Madrid, ¿verdad? Y nada, está este verano Aprovechando para hacer prácticas Y poder examinarnos esta misma semana Nos examinamos justo este viernes 4 de agosto Entonces empezamos desde cero A conducir Y lo que queremos hacer hoy es una Simulación de examen para, sobre todo, prepararnos Mentalmente para esa prueba, ¿vale? Y para sentirte conductora, sentirte que Vas sola en el coche, que nadie te ayuda Sentirte como diciendo, oye Puedo hacerlo, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? Que para que el viernes tú te sientas igual De esa manera Entonces te va a llevar como un examen Yo te voy diciendo por las direcciones Derecha, izquierda, cambio de sentido Pues lo que sea Y cualquier duda Pues me vas preguntando La colorita no puede salir Vamos como en clase Pero, pues sin ayuda Sin ninguna Vale Yo aquí voy Solo apuntando un poco Lo que vaya ocurriendo Y al final del todo Pues yo te comento Si te parece Vale ¿Sí? Pues venga, pues Cuando Bueno, lo tenéis todo listo Sí ¿Sí? Venga, pues cuando lo tengas todo Claro, pues empezamos la prueba Vale Muy buena gente Bienvenidos a otro simulacro Y aquí tenemos a Maite preparada Para ponerse a prueba A ver si podemos sacar esta L Adelante, gente Como que Maite se va a incorporar Utilizando la marcha atrás Y salimos en diagonal Maite es elicitana Desde Elche Pero estudia en Madrid Y en Madrid no ha podido Seguir su formación Vídeo que visteis ayer El porqué de Porqué de seguir con esa formación Y vino aquí Con nosotros a formarse Intentar sacar esta L Que al final del vídeo Lógicamente os diré Si pudo aprobar o no O no pudo aprobar Todo ha sido un proceso De tres semanas Y justo al terminar ese proceso Maite tiene su examen Dos días después O tres De hacer este simulacro Bueno, a ver si Maite puede incorporarse Hay un poquito parados A ver si Vamos, en esta acción Se un poquito para atrás Es importante dejar el coche Completamente colocado Vale, ya recupera ruedas Y parece que Maite Ya se incorpora Ahora sí, ahora sí Venga, nos ha costado un poquito Pero ya lo tenemos Bien ahí Y ya salimos Sabéis que está la salida Examen De aquí de Elche Aquí empieza todo Y aquí termina todo Gente Vamos a ver Ya vamos con la segunda marcha Maite va con ganas Va con confianza A falta de mostrarlo Gente Como siempre os digo Con el modo Pantera Activado Vale, con ganas Con actitud Con motivación Bueno, llegamos al final De la calle En la que nos vamos a encontrar Un stop Es un poquito Esa primera complicación Que nos encontramos Al empezar El examen Aquí en Elche Maite ya ha puesto Su intermitente Y ahí es que va metiendo Freno un poquito Embraga a fondo Ya prepara su primera marcha Para poder incorporarnos O buscar esa doble visibilidad Nada más Empezar el examen Bueno, tenemos Primero stop Que está bien hecho Y vamos a buscar A ver si Maite Busca esa visibilidad Y ahí detiene por completo ¿Vale? El stop está impoluto Está perfecto Ya parece que nos viene Un vehículo por la derecha Maite parece Parece que puede salir Sin mayores complicaciones Empezamos Bien, ¿eh, gente? Con un triple rosco Y el stop en el bolsillo Bueno, Maite pone su segunda Cambiamos de nuevo De dirección a la izquierda Venga, le mandamos a la izquierda Maite Es una vía de doble sentido En la que Si viene en algún vehículo De frente Hay que ceder el paso Súper importante Maite va tocando Un poquito de freno Los pedales Eso y como brillan Bueno, y entramos Aquí directos A nuestro sentido Quizá falta un poquito Ahí de L Pero bueno, está bien Lo damos por bueno Estamos en una vía De doble sentido Es importante siempre Circular por el borde Derecho Sin pasarnos Metemos ahí Los matujos estos Pero aquí siempre Un poquito más Por la derecha ¿Vale? Es un doble sentido Y siempre por si acaso Vamos a ir por ahí Sobre todo por si nos cruzamos Con otro vehículo Como ese de autoscuela Que nos hemos encontrado A ver dónde nos lleva El final de este camino Esperemos que a buen puerto Otro coche de autoscuela Es que es zona de examen Al final te encuentras gente Seguimos dirección Elche La glorieta Venga, nos mandan dirección Elche Ya nos han dicho Una dirección a seguir Ahora mientras No se nos diga lo contrario Nosotros dirección Elche Bueno, aquí A ver qué hace Maite Llegamos a una glorieta Importante llegar despacito Maite va tocando Un poquito de freno Y parece que podemos entrar Fácil, fácil, ¿eh? Muy bien ahí Una de las claves A la hora de aproximarnos A una glorieta A una intersección Es llegar despacito Despacito Tengo tiempo de valoración Tiempo de tomar Buenas decisiones Bueno, Maite sale por la salida Que le hemos pedido Dirección Elche Y ahora importante Estamos en carretera ¿Qué se nos pide en una carretera? Se nos pide que vayamos A la velocidad adecuada Que adaptemos la velocidad Lo antes posible No queremos ser un obstáculo Para los demás vehículos Así que Maite Dale un poquito de caña Parece que ya tenemos La cuarta puesta Y Maite va aumentando Poco a poco La velocidad Un buen ritmo sería Sobre 70 aproximadamente Así que vamos Con un ritmo Ahí, ahí Nos falta quizá un puntito Pero bueno Mientras no haya obstaculación Por detrás No hay problema Maite ahora sigue Le aprieta un poquito Vamos escalando kilómetros Y cuidado Que aquí tenemos Algunas zonas Donde se nos pueden Incorporar vehículos Quiere decir que siempre Que se pueda Fijaos el vehículo blanco A ver que hace Maite Aquí Estamos un poquito en paralelo Si acelera un poquito Puede ser que se lo quite de en medio Pero tenemos otro por delante Aquí lo más adecuado Sería un cambio de carril Que Maite Muy bien Ahí se cambia Facilita la incorporación Perfecto Pero cuidado Que Maite quiere volver Enseguida Bloqueando al vehículo Al que le había facilitado Maite facilita la incorporación Y luego cuando el vehículo Digamos se va a incorporar Maite le cierra el paso Ahí volvemos un poquito Antes de lo que tocaba Entonces lo correcto Hubiera sido Oye facilita Coge un poquito más de velocidad Y ya cuando le saques Una buena distancia Vuelves a la derecha Pero no antes Porque es como que Le hacemos un poquito El amago Oye te dejo Pero no te dejo ¿No? Le hemos hecho ahí Un Messi ¿No? Digamos Un amago ahí Que sí que no Pero bueno Siempre los errores Se aprende gente Bueno Ya hemos girado Dirección Elche Estamos ahora mismo En zona urbana Va a ser Pues como una Travesía Más o menos ¿No? Pero es zona urbana ¿Eh? Cuidado con el ritmo El Maite ya va mirando Espejitos Va señalizando Y la entrada Es buena Fijaos que llevamos Una buena distancia Con el vehículo negro Que nos venía Como cual no hay Ningún tipo de pega Lástima ese deficiente Que se nos ha escapado Un poquito ahí Pero bueno Son las cosas Del directo ¿Eh gente? Nada más que eso La velocidad Cuidadín Cuidadín Casi casi El límite de falta Pero bueno No hemos llegado A pasarlo De 10 km por hora Parece que nos llega Una glorieta Maite ya va Tocando el freno Muy bien Vale Quitando velocidad De manera progresiva Llegar fácil A la glorieta Maite mete Su segunda marcha Mete su segunda marcha Y llegamos a la glorieta Fácil Llegamos fácil Peatones Por la izquierda Maite atenta Para parar Buena Maite Buena Maite Vamos a los peatones Pasar Con su respectivo carro Bien Y ahora si Afrontamos La glorieta Miramos bien Parece que podemos Entrar con seguridad Maite pone su segunda Vale Es importante Fijaos que Maite Ha echado un vistacillo Al espejo izquierdo Cosa que es un detalle Muy bueno Porque Siempre se nos pueden cruzar Vehículos Por ese lado izquierdo Bueno Salimos Perfecto No tenemos peatones A mi Me está gustando No se que pensaréis vosotros Aquí en el directo O los que estéis viendo el vídeo Ya han diferido Que no lo veáis en el estreno Pero a mi por ahora Me está gustando Como está llevando el coche Maite Mucha suavidad Mucha Bastante seguridad Y también la sensación general Y también la sensación general Que estamos creando Al final Hay que hacer esa valoración No solo decir Irnos a la falta Irnos ahí A la calada A la intermitente Sino pensar un poco Que te está Transmitiendo Maite Y a mi ahora mismo Un poquito de paz Bueno Vemos ahí Que hay un vehículo Para incorporarse Maite se para O avanza Al final Se para Vale Vale Ahí Quizá podría ser cambiado Parcialmente De carril Pero vemos una línea continua Cosa que ha estado Muy bien Porque si Durante esa maniobra De aparcamiento Maite llega A rebasar ese vehículo O adelantarlo No hubiera estado bien Línea continua Recordaos que la línea continua La podemos pisar Si es un obstáculo Un vehículo estacionando Es un vehículo Haciendo maniobras Así que Bien hecho por Maite En cambio de dirección A la derecha Maite tienes mi like ahí Y le he pedido Giro a la derecha Pero Llegamos A un semáforo En rojo Así que Nos detenemos Bueno Tenemos semáforo en verde Maite reanuda Vamos con ese deficiente Pero solo ese deficiente La cosa No pinta mal Gente No pinta mal Así que vamos aquí A apoyar a Maite Para que pueda sacar Este simulacro adelante Pero sobre todo Sobre todo La prueba final ¿No? Ya del examen Que ya falta menos Para que os cuente Que pasó ese día Bueno Hemos hecho el giro A la derecha Bastante limpio Maite pone segunda Llegamos Al paso de peatones No tenemos a nadie El señor El señor Con el perro Cuidadín Llegamos a la calle Conflictiva Yo le llamo La calle de la línea Porque El que se despega De la línea La puede liar Bueno Bajamos a primera Buen hábito Que hemos creado en clase Ponemos primerita Antes del paso De peatones Para hacer el cedag De una manera Correcta Que no se nos pase nada Aquí detenemos Por completo Miramos a los dos lados Parece que todo está ok Y es el momento de salir Aquí bien Bien hecho Por parte de Maite Bueno Y aquí importante Pegarse bien a la línea Como nos despeguemos Un poquito Cuidado Tenemos Una distancia lateral Es lo que os había dicho La calle conflictiva La que me despisto un poquito Me acerco un pelín A los coches Y me cargo Medio examen Que teníamos ya medio Por la incorporación Y aquí sería Cuando se nos va La prueba por completo Pero bueno Hay que seguir peleando Realmente Maite Puede intuir Que a lo mejor se acerca un poquito Pero no sabe Que ha sido una falta deficiente Entonces vosotros Como recomendación Siempre os digo Oye Hasta el final del examen A tope Porque tampoco sabemos Si me lo han puesto No me lo han puesto Puede ser algo subjetivo Entonces Peleamos siempre Activamos ese Modo Pantera En el minuto uno Y no lo desactivo Hasta que termine Bueno Maite Se incorpora en esta Ante sección Estaba regulada Por un ceda al paso La calle un tanto estrecha Pero bueno La estamos dominando Dominando bien Y seguimos circulando Con tranquilidad Maite va metiendo freno Y va despacito Llegamos a otro ceda al paso Vamos a mirar A ver si viene alguien La cosa pinta bien Bueno Maite duda Un poquito Prefiere pararse Venía un coche Tampoco lo veo mal No estaba Ni muy lejos Ni muy cerca Lo damos por bueno Bueno Volvemos a acelerar Segunda marcha Siempre he procurado Hacer buenas aceleraciones Maite vuelve a poner primera Siempre antes De su paso De peatones Sobre todo Ya no solo poner primera Sino es ir despacio No confundamos Poner primera Con ir despacio A lo mejor pongo la primera Apenas he rozado el freno Y el coche se me lanza Ojito Con la jugada Y Maite como toca el freno Y luego ya me tembrague primera Ese es el orden Tenéis que hacerlo así Bueno valoramos A ver si pudiéramos pasar Parece que Maite lo ve bien Hay un coche en la esquina Que nos está complicando el giro A ver Maite Como lo soluciona Y parece que Bastante Bastante bien Oye Cuando la cosa se me complica Yo la descomplico ¿Vale? Siempre pues partiendo De una velocidad Un poquito más baja Se baja primera Se va despacito Damos confianza Damos seguridad Vemos que nuestro examinador Este cómodo Este como en el salón De su casa Viendo el Netflix Bueno aquí Valoramos el CEDA Parece que Si podemos 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 Maite Vamos para allá Mi temitente es muy bien Fijaos que Creo que no se ha dejado ninguno Ninguno Esas cositas parece que no Pero pueden lastrar Bueno Otro CEDA al paso A ver Maite aquí Toca un poquito de freno No lo ve claro Incluso para Venía uno Venía uno Ahí lo ha visto Maite Ahí por algún Resquicio de visibilidad Que teníamos Bien visto Pero ya nos vamos Ahí Maite ya lo ve claro No perdáis el vídeo De ayer de Maite Contando su experiencia O su mala experiencia En una otra escuela de Madrid Que por eso está aquí Con nosotros Y que Os puede venir muy bien Algunos Como motivación Bueno vamos a ver Si nos viene gente Parece que viene Un par de vehículos Maite los ve Bien Va a una velocidad baja Con lo cual Da tiempo a todo Fijaos que Qué importante es Hacer una buena Palabración Llegar fácil A los sitios Es el éxito Venga vamos a girar A la izquierda Maite Giro a la izquierda Bueno Tenemos ese giro A la izquierda Que le pedimos a Maite Maite ha estado hábil Ahí Se ha colocado Directamente La izquierda Volvemos a Bueno Casi casi A detener En el semáforo Y detenemos Quizá un poquito lejos Yo me hubiera rimado Un poquito Un poquito más Acordaos que Con verle las ruedas Al vehículo Que tenéis delante Está bien Está ok No nos van a decir nada Pero cuidado Con dejar mucha distancia Que Quizá Quizá Nos podían llamar la atención Bueno gente Maite ya Reanudado la marcha Vamos viendo Y parece que se coloca Directamente En el carril derecho Está perfecto Perfecto Bien ahí Pero tenemos otro semáforo Así que nada Cuando puedas A la derecha Volvemos a frenar Volvemos a pisar el embrague Y detenemos Y detenemos de nuevo Bueno Maite ya Reanudado la marcha Y le he mandado Un kilo a la derecha Recordad Que vamos a la derecha A ver al doblar Que nos encontramos Con calma Al doblar Un poquito Alguna doble fila Pero bueno Está en el carril izquierdo Uy Tenemos otra a la derecha Tenemos aquí Un poco de zig zag A ver Maite Como lo soluciona Fijaos como Mira espejo Y señaliza todo Todo, todo, todo Muy bien ahí A ver Un poquito de cautela Mucha doble fila Podría ser Algún peatón Algún conductor De alguno de esos vehículos Maite vuelve enseguida Maite está en modo pantera Lo tengo claro Está muy activa Está muy atenta A esos detalles De cambios de carriles Que es fundamental Gente Como me empare Un poquito en un lado Se me complica Por el otro Bueno Aquí Maite Despacito Que tiene el semáforo Y detenemos De nuevo El vehículo Bueno Tenemos incorporación De nuevo El semáforo Lo tenemos en verde Perfecto Ponemos segunda Vamos a ver ahora Maite frena Vale Tenemos peatón Vale Perfecto Vale Parece que ya podemos Ir pasando Tragamos un poquito Tragamos un poquito Cuidado aquí Que es verdad Que podíamos habernos movido Hay un chaval Que nos saluda Seguro que sigue el canal Pero es verdad Que Maite Si hubiera Se hubiera movido un poquito Yo creo que hubiera pasado Faltita leve Porque no molestábamos Pero yo creo que Se podía haber movido Un poquito antes Y pasar Cuidado con las pausas Gente Bueno Aquí salimos Todo perfecto Y mira Paso peatones Y esa señora De la izquierda A ver Cuidado Ojo la señora Tenemos peatón Se nos ha escapado Estaba la señora ahí En el bordecillo Pero estaba con intención De paso Y estaba cerca Vale Cuidado con esos peatones Sobre todo en glorietas Que del lado izquierdo Se nos pueden escapar Bueno Maite pone su intermitente Ojito Que hay vehículo parado Pero bueno Me imagino que estaba Por el semáforo Vale Perfecto Bueno Parece que se incorpora Y vamos a ver Tenemos un pasito De peatones Nos queda ya poco De simulacro Y ya os digo La noticia Que bueno Es que vio el vídeo ayer Lo sabe Pero Maite A probar a la primera Le dijeron Que no iba a probar A la primera Le dijeron Que no iba a poder conducir Le dijeron que No se le daba bien En esto Que se iba a tirar Muchos meses Y en solo tres semanas Maite aprobó La primera con nosotros Así que Muy contentos Sobre todo De contradecir Las palabras De su otro profesor En su otro escuela de Madrid Y haber ayudado a Maite A conseguir su objetivo En tan poquito tiempo Así que nada Enhorabuena Maite Disfrútalo Y nada A conducir con seguridad Bueno gente Espero que Así lo hacemos ahí Nos queda un poquito Nos queda un poquito Espero que os esté gustando El simulacro Vale Muy importante Y que ya comentéis un poquito Oye Que leéis la enhorabuena Maite Que digáis Pues como ha conducido Que a pesar de las faltas Que sensación os ha dado ¿No? Y a ver que Que os dice este simulacro ¿No? Bueno Seguimos de frente un poquito Ya nos queda Poquito de simulacro Pero puede ser que pongamos A prueba Maite Con alguna cosita extra Que no os esperáis Continuas de frente Ojito le mandamos de frente De frente Vamos a ver aquí Una zona que a veces La gente se complica mucho Maite frena Ojito Bajamos a primerita Menos mal que no habían peatones Que llegamos un poquito rápido Maite pone primera Perfecto Y ya salimos de ahí Menos mal Menos mal Y no ha pasado nada Bueno Llegamos al semáforo Y nos detenemos Por completo Bueno Parece que enseguida se ha movido Así que nada Vamos a salir Vamos a salir Ya tenemos nuestra segunda O aún no Aún no Maite la espera Aguanta un poquito Porque tenemos un obstáculo Tenemos un pequeño obstáculo Vale Genial Genial Ya me voy a poner su segunda Ahora sí Llegamos a una zona En la que se hacen estacionamientos O que hay estacionamientos En batería Y vamos a sorprender Un momentito a Maite A ver que tal Le sale este estacionamiento Estacionamiento Que siempre se practica Un poquito menos Pero Nos lo pueden llegar a pedir Vamos a girar aquí a la izquierda Y estacionamos en batería Utilizando la marcha atrás Venga Sorprendemos a Maite ahí Le pedimos Si puedes Entre la suya Y aparte le digo Que estaciona entre esos dos Vehículos Vamos a ver Que tal Lo hace Maite Hacemos una pequeña aproximación Primero Vale No demasiado En batería No hay que aproximarse demasiado Objetivo Que pongamos el espejo Siempre Pegadito a la línea Contando dos estacionamientos Estacionamientos Desde el que vamos a meterlo Vale Si que os indico Que tenemos muchos vídeos En el canal Para que aprendáis a estacionar En batería Con esta referencia Vale Que aquí no se ve 100% bien Pero bueno Lo podéis ver Desde arriba Desde muchos Diferentes ángulos Bueno Vamos ahí Estacionando poquito a poquito Parece que No está entrando mal Vamos a ver Maite Lo conseguirá Meter a la primera Va entrándolo Entrándolo Ahí vemos que El sensor Nos avisa un poquito Se ve que estamos Encima del coche blanco O cerquita de él Ojito Ojito Ahí Maite para No se la juega Ha hecho bien No hay que jugársela Por el espejo izquierdo Se ve bien Si estamos muy cerca Y Maite lo que va a hacer ahora Es cuadrar el coche Ahí lo está haciendo Un poquito hacia delante Y ahora un poquito Para atrás Vamos a ver Parece que ya lo tiene No Joder Le está quedando genial Está quedando muy bien A ver Ahí yo creo que lo tiene Clavado Clavado Fijaos que bien lo ha colocado Está poniendo ruedas rectas Y está terminándolo Ahí como una campeona O sea que Muy guay Muy guay Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho El día que pasó Y viéndolo Más todavía De verdad que muy guay Porque ha sabido Reconducir una situación Que se le había complicado Con el coche blanco Y no es fácil Y cuando algo no es fácil Y se hace bien Hay que aplaudirlo gente Y nada Espero que os haya gustado El simulacro Dejad ese like Ese comentario Y nos vemos En siguientes vídeos Venga Movilizamos vehículo Ya bien ¿no? Más tranquilo Sí Más o menos Bueno Te quiero comentar Una cosita En modo general Que sí que Estamos Tenerlo claro Para el viernes Un poquito de chispa En las salidas Hoy te notas Como un poquito más lenta De lo normal Sí Vale Entonces en las salidas Una primera Que puede haber sido una segunda Sí que te falta Un poquito Esa chispilla Que a veces Que sí que tenemos en clase Pues hoy como que nos ha faltado Quizás por ser el momento que es ¿Vale? Pero tienes que claro Que por ser el momento que es Tenemos que darle ese pequeño plus ¿Vale? No hay un poquito menos Si no Eso a modo general ¿Vale? Así que Para que tú lo tengas súper en cuenta Decir Ostras No puedo dormir Porque si no me pueden decir Ostras que he sido lenta O damos la sensación De que Nos puede ahí faltar un poquito de ritmo Y tal ¿Vale? Eso es súper importante Luego Faltillas que he ido apuntando La colorita de tráfico Haber Hemos salido de tráfico La salida Talía un poquito Y tal Porque ha doblado como para la contrario Luego la ha redirigido Pues no te he dicho nada Porque al final la ha sacado bien Pero tienes que claro Siempre hacia el lado derecho ¿Vale? Hasta que lo termines Luego hemos hecho Giro a la izquierda Giro a la izquierda Esto va a estar bien hecho Solo una indicación Y la colorita de esa De que llegas a tráfico Que te manda a dirigir En el Che No mires tan tarde No mires tan al final Porque cuando uno mira al final ¿Qué pasa? Pues puede haber gente Que no hay gente Pero claro Realmente te quedan 3 metros Para llegar a la línea Y vas en segunda Entonces que Mientras vas llegando Que te quedan 10-12 metritos Ya vas echando ya un primer vistazo Para tener claro Si vas a tirar O si te vas a meter Vale Es solo eso Que mires un poco antes ¿Vale? Es un detalle Pero es lo suyo Luego sí que hemos tenido En la incorporación Del Carrefour Se te incorporaron dos coches ¿Vale? Cuando tienes dos vehículos A todo Trata que tú tienes preferencia Tienes que facilitar Siempre que se pueda Vale Pero tampoco trata de Complicarte tú la vida En plan cediendo el paso Y tal ¿Vale? Entonces el primer coche Ya se había metido Entonces no te hacía falta Cambiarte de Carrefour Sí Vale Lo de cambio de carril Es cuando si tú vas A cambiar de carril Porque vas a una velocidad superior Y luego vas a volver Porque eres más rápida Que el otro Pues me cambio Para no encontrarlos a la vez Pero si él ya va Por delante tuya Vale Levantas un poco El pie del acelerador Y a correr Entonces ese cambio de carril Que luego has querido volver Corriendo Y había un coche al lado Claro que entraban dos Sí, sí Traban dos Había un momento ahí De tensión y tal Entonces Piensa que la seguridad Es lo primero Tú a la derecha Cuando puedas Vale Has tomado más decisión De cambiarte Vale No pasa nada Pero vuelve cuando puedas Que no pasa nada Vale Y sigues circulando Porque estás en una carretera principal Al frenarte demasiado Pues entre que lo has autoculizado Le has cerrado un poquito el paso Pues él te va a adelantar por la derecha Así que tenemos una falta deficiente Vale Por esa Por molestar ahí Entonces te paro otra vez Oye Levanto un poco el pie Dejo pasar Y al segundo ya no es cosa tuya Vale Tú no te auto perjudiques Luego ha habido un coche aparcando Que al final lo has hecho bien Vale Es un coche que Habían coches parados en la izquierda Para hacer un giro a la izquierda Y había un coche estacionando Y había una línea continua Has tirado como que Ibas a hacer como para tirar Y al final te has quedado Vale Está bien Porque si el coche está estacionando En la línea continua Pues no se debe de pisar Vale Al final Lo he puesto como apunte Pero que no os falta Eso es para que sepas Que lo has hecho bien Vale Luego Si que hemos tenido Cuando hemos hecho un giro a la derecha Luego una a la izquierda Que has notado que te han saltado Los sensores de la derecha Vale Esa calle cuidado Porque la gente tiende a acercarse A la derecha Porque como ves la línea continua Sin querer Nos cerramos a los coches Y ahí siempre digo Hay que pegarse en la línea continua Porque si no es fácil caer en una falta deficiente Es que es un clásico en esa calle Vale Yo si que sería una falta deficiente Por una distancia un poco cortita Es verdad que el sensor te ha avisado Pero ibas camino De poco a poco A poco a poco Y casi rozando el espejo Vale Luego hemos tenido En una colorieta Luego hemos circulado bien Os he dicho Esa faltita de chispa Pero no lleva Lo que es así A modo faltas No ha ido pasando nada Si que había una colorieta Onde me ha saludado un chaval Luego sería fan del canal O algo Pero es verdad Que ahí estabas como buscando peatones Buscando y pegando Y había un señor ahí Que no ha hecho amago Una señora por allá Y al final Claro al final Por siempre aparece alguien Ha aparecido el chaval Pero ha aparecido ahí por la esquina Vale Que te has entendido demasiado Quizá el poco El miedo a no fallar Perdón El miedo a fallar Te ha llevado ahí A tardar en salir Y yo creo que te podías haber ido tranquilamente Porque es que no había peatones Luego el chaval ha venido al rato Sí, sí Vale O sea que Intenta ahí tirar ¿Qué puede ser una renovación? Pues falta leve O deficiente Si hay gente detrás Esa es la movida Por eso te digo Que si no hay nadie Vamos con decisión Y si aparece uno Tú ya te has ido Por sus peatones Y luego nada más Entra en esa glorieta Un fallo que suele ocurrir En general Que las glorietas El peatón del lado izquierdo A veces pues no lo veis Porque nuestra mirada Está más en la derecha Y el peatón de aquí Se nos queda un poquito Fuera del alcance de la vista Y te has dejado una señora En el lado izquierdo Vale Claramente además O sea que estaba ahí Se le vea bien y tal Pero cuando uno ya está encarado así El barco de la puerta tapa Entonces piénsalo Cuando hay una glorieta Dentro de poblado Saca la cabeza Por detrás del marco Porque es fácil Que te sorprenda Esa falta la he puesto En simulacros La he visto en exámenes Suele ocurrir mucho Es un clásico Para que lo tengas en cuenta Luego ya después Ya nada El estacionamiento Muy bien Se te ha quedado un poquito corto Porque no has llegado A la línea con el espejo Luego la has arreglado muy bien Ha visto que estaba cerca de este Has tirado un poquito para adelante Luego la has maniobrado Buscado línea a línea El estacionamiento Pues perfecto Vale O sea que muy bien Así que en general Está bien Lo único que ten en cuenta Un poquito más de chispa A las salidas Que estén con un poquito Más de garra saliendo Y lo demás Ya es un poco Tenerlo en cuenta Esto es un poco más Esporádico Lo que ha pasado Con la incorporación Lo demás Pues tener cositas en cuenta Y ya está Vale Pero vamos a generar Bastante bien Entramos estos cuatro días Para darle caña Y que esa chispa Nos salga Vale Pues nada gente Darle suerte a que Maite Que esperemos que cuando sube El simulacro Podamos decir que haya Proba la primera Ojalá Que de eso le trata Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao gente